Así como hemos aprendido en la Biblia que en los tiempos anteriores Dios usó a personas como José, Moisés y a ellos les dio dones, los respaldó en sus actividades espirituales y que así como encontrando personajes que han tenido la capacidad de hacer milagros ¿Cómo usted calificaría a estos personajes llamados santos? Hermana, le cuento que acá en el país existieron personajes como Santa Rosa, San Martín de Porres que le dicen Ah, pero esos eran santos de la Iglesia Católica Sí, bueno, le digo en forma general, ¿no? O sea, ¿cómo los calificaría? Bueno, hermana, pues le cuento lo siguiente Sí, dígame, hermana Que nosotros todos somos santos El Señor dijo que éramos santos Aquí hay alguna, alguien que se llame María del Carmen Hay alguien que se llame Rosa Eso es Santa Rosa Hay alguien que se llame Dice que todos somos santos porque Dios nos llamó para ser santos Así que los santos no son los que hacen milagros Los santos son los que viven una vida recta sin pecado Esos son los santos Así que si alguno de ustedes está pecando, todavía no tiene el título de santo Va para allá, para el título de santo San Ambrosio ¿Cuántos jerónimos hay? O santiagos San Santiago, San Jerónimo, San Ambrosio La santidad Ser santo significa apartado Dios nos aparta Dios nos eligió y nos apartó para su reino Entonces a eso se le llama santificar Yo voy a santificar este micrófono Lo voy a apartar y lo voy a dedicar solamente Para hablar mis discursos de la Biblia Para nada más voy a usar este micrófono Sino solamente para dar la enseñanza Está santificado Está apartado Para un oficio Para algo, un oficio específico A nosotros el Señor dijo que éramos santos Porque nos apartó para su reino Entonces nos llama santos Es diferente santos a perfectos Y los santos entonces tienen que vivir la vida recta Delante de Dios Porque cuando Dios nos aparta para ser santos Él nos va a ayudar a perfeccionar Para que no cometamos pecado Para que no hagamos pecados Entonces la hermana dice que Ella ha escuchado de muchos santos Que han existido Que por qué fue que los llamaron santos Bueno, no sabemos por allá en la religión Seguramente dijeron que era que había hecho algún milagro Y si hizo algún milagro Entonces por eso le pusieron el nombre de santo Nosotros Dios nos ha dado dones espirituales Así que todos ustedes Tienen los dones Tienen la promesa de servirle a Dios Y ustedes un día de estos Cuando están imponiendo manos O orando por las personas Seguramente Dios va a hacer milagros Entonces ahí están los milagros Hechos por ustedes santos Y santas Es eso A veces A veces en las religiones Santifican a una persona Porque hizo un milagro en su vida Entonces nosotros ¿Cuántos Cuántos títulos no deberíamos tener De santos Si el Señor nos ha abusado bastante Haciendo milagros? Porque con las imposiciones de manos Pues el Señor va haciendo milagros a la gente Y entonces pues eso es un mérito ¿No? Pero nosotros recibimos Esos títulos De parte de nuestro Dios Bueno, así que hay que seguir adelante Y pues ojalá que le haya quedado clara La respuesta a la hermana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!